Parece que Luis Bárcenas se ha ofrecido a los fiscales del caso Gürtel para colaborar en el tema de la caja B del PP. Supuestamente, el ex tesorero podría aportar información aún desconocida sobre delitos cometidos por la banda de Génova. A ver, que a mí, llamanme loca, esto me suena más a darle un toquecito al PP para que mueva sus hilos con la justicia y que la estancia de su señora en el talego sea lo más corta posible que a verdaderas ganas de colaborar con la Fiscalía, pero en fin, que igual son cosas mías. El caso es que los jueces ya tenían múltiples indicios, confesiones y hasta pruebas como para haber imputado a toda la excúpula del PP y a parte de la actual. Y no lo han hecho. Aquí los corruptos de toda la vida están bien pertrechados. Y es cosa curiosa, en un país donde se pide imputar a un vicepresidente molesto para el poder económico porque alguien dice que unos le dijeron que otros habían dicho que por los pasillos se rumoreaban cosas. Bárcenas ya ha declarado que el PP pillaba donaciones de empresarios que se financiaban ilegalmente y que se repartían sobre escondinero B por los despachos de la planta noble de Génova 13. Ha aportado documentación en la que aparecen nombres en clave, como M. Rajoy o M. Cospedal. Y más allá de meras sospechas, nadie ha sido capaz de descifrar quiénes son esas personas. Tampoco parece que tuvieran mucho interés en averiguarlo. ¿De verdad alguien tiene esperanzas de que tales enigmas lleguen a desentrañarse alguna vez mientras la justicia se siga manejando por la puerta de atrás? ¿Por qué creéis que Pablo Casado no quiere ni a tiros renovar el poder judicial, almas de cántaro? Bueno, ojalá me equivoque, pero me da a mí que aunque Bárcenas cante la traviata, los peces gordos del PP van a seguir siendo intocables. En todo caso, un consejo para los funcionarios de prisiones. Cuiden ustedes a Bárcenas. Ese hombre no tiene buena cara. Váyase que le ocurra un accidente en el patio y tengamos un disgusto. Váyase que le ocurra un accidente en el patio y tengamos un accidente en el patio.